Después de nuestra existencia, tantos bonitos recuerdos que vivimos tantas cosas bellas en este mundo porque este mundo es un mundo perfecto, bonito y nosotros nos encargamos de destruirlo ¡Qué lástima! Y qué lástima que también algún día tenemos que partir todos Por eso el compositor se inspiró y dijo, me voy de mi tierra ¡Qué lástima! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.